Esto es canon para líneas bravas, cuarentena times, vamos a amenizar un poco esta encerrona, dice así, dime, dime que. Dime lo que tengo y te diré lo que me sobra, domador de cobras a la par que donador de obras, dime lo que quiero y te diré lo que me estorba, normal, si miro con morbo tus normas y mis normas, es saltarme las tuyas, hacerlo a mi forma, cuando suena boom, bab, suelto bombas, lo nuestro pasa a ser formal si pedimos otra ronda. Miro por la ventana, empañando los dramas, despierto del coma, hay restos de sueños en mi cama y cara a cara mi reflejo preguntándome quién gana, apostando aire a mi futuro por si no nos trae nada, mira como hablan mis miradas sin decir nada, la cara rara que depara una mente chalada, me siento en la placita a esperar a mi hermano para ver sus vidas desde nuestra gama, imaginando tramas detrás de la fama, primero la palmera, luego la rama, los cocos, la vida, la calma, tus nalgas en mi palma, tengo historias grabadas en mi retina y en la suela de mis bambas, ánimo chico, no seas dramas, el corazón detrás de las escamas, mentes inconformistas del todo no entienden que el alma se alimenta con nada, si no escupo estas barras se me hincha la papada, ni dios ni energía, estamos hechos de bacterias, venerias, pandemias, pandemias, vinimos del mono, que no involucionemos, el mono es de feria, va